Yo vengo de San Lorenzo, Tojico, municipio de Xilahuaca, nacida en San Lorenzo. Pues cuando nosotros crecimos, crecimos pobrecitos, no teníamos con qué caminar ni qué comer. Y yo no conocí a mi papá, nomás a mi mamá, pero no me mandó a la clase porque no tenía con qué mandarme. Y en otras no dejaban la mujer que estudiara porque nomás los hombres deberían de estudiar. Porque la mujer si estudiaba se tenía que ir nomás a otro lado y no a ser mandado. Eso es lo que se hacía porque ahí no se mandaba a la clase la mujer, nomás en casa tener el que hacer. Y cuando yo crecí, pues yo como no tenía quien trabajara, yo nomás crecí en el campo trabajando. Y gracias a Dios después de todo del campo, pues hoy yo conocí todo el campo a trabajar, pero no conocía yo la letra. Y últimamente que yo me iba con los que sabían a leer y yo les preguntaba, ¿y esto de qué significa? ¿y esto de qué es? Nomás me quedaban mirando y no, no le tomaban nada en cuenta. Pero últimamente que ya se fueron los maestros de INEA al pueblito, invitando a los que no sabían a leer, que si querían participar para que se enseñaran a leer. Pues ellos llegaron a su casa de ustedes, pero a ese entonces cuando ellos llegaron, yo estaba arriba de una arcina. Ellos me saludaban así acá de un árbol, pero me saludaban y yo les respondía, pero yo estaba arriba en la arcina. Y luego cuando bajaron ellos, que risa les daba porque yo estaba arriba. Dice, pues nosotros si robamos la casa, dice, tú estás arriba. Dice, venemos a esto a invitarte para que si gustas participar en una clase que se va a ver, para que aprendan a leer y a escribir y a hablar más agua. Y yo dije entre mí, ¿será cierto? ¿o no será cierto? ¿o no más me engañan? Porque yo sé que no quieren enseñar, dicen que enseñan, pero no es cierto. Entonces últimamente yo creo que, pues voy a hacer la lucha y a lo mejor sí me voy. Yo me daba mucha pena para subirme arriba a la escuela y una ocasión me daba más pena cuando decían los otros que ya sabían, ahí va la niña, ahí va la clase. Yo nomás les quedaba mirando. Y luego yo me daba mucha pena para irme porque no sabía ni cómo se agarraba lápiz, como decían unas señoras. Dice yo, ¿cómo me da esta pena para ir con mi maleta de libros? Bueno, pues voy a ir a ver si empiezo a saber a leer o no voy a saber a leer. Pero como no sabía yo y nos mandaron el libro que es más agua, y luego decía yo, no, pues esto sí me va a costar, pero me va a costar porque estas letras no son las que se leen. Así decía yo. Pero tardé un poco, pero gracias a Dios ahorita ya le entiendo un poco, ya entiendo a, como dicen, a escribir, a mandar una carta, como se dice, y a otras cosas más. Y ahorita ya sabe uno a lo que sale uno y a dónde va uno, ya ve uno el camión para dónde sale, pero lo que antes nosotros no sabíamos nada, nada, nada de eso. Yo estoy agradecido a los maestros de INEA que nos fueron a visitar, nos fueron a invitar para estudiar, porque pues para mí que es una armonía para, digamos, estar uno estudiando y a saber lo que uno no sabe, porque pues al no saber uno nada y al saber ya es una ganancia. Y ahorita ya no soy la que era antes, ahorita ya me siento como que otra persona, porque ahorita estoy platicado con otros que tienen su conocimiento y luego me dicen, oye, si tú me pisas acá tanto, que tú nos cuentas tantos chismes y tú conoces más que nosotros, entonces qué, entonces en lugar de que nosotros te enseñemos, tú nos estás enseñando. Gracias.